Hola, buenos días. Voy a actualizar la situación de Cattenon para ver qué hacer con las acciones tras los últimos resultados que ha tenido. Vamos a empezar viendo los resultados del segundo trimestre 2022 para entender mejor lo que ha pasado en todo 2022 y en el primer trimestre de 2023. Aquí veis que en los seis primeros meses de 2022 los ingresos crecían el 37% y la EBITDA crecía el 51%. Si hubiera mantenido esta tendencia durante todo 2022, en 2022 el beneficio neto había sido de unos 2 millones de euros aproximadamente. Eso sería aproximadamente un 50% más que el beneficio neto de 1,3 millones de euros que tuvo en 2021. Pero al final de 2022 no pasó esto. Aquí veis que al final de 2022 los ingresos siguieron teniendo un buen crecimiento, pero la EBITDA y el beneficio neto crecieron muy poco. ¿Qué es lo que ha pasado para que se frenese tanto el crecimiento de los beneficios en los últimos seis meses de 2022? Lo que ha pasado es que Cattenon adelantó a 2022 inversiones que tenía previsto hacer en 2023. Las adelantaron porque creen que el negocio va muy bien y que es mejor hacer esas inversiones cuanto antes. Las inversiones que hace Cattenon contablemente son gastos, y por eso reducen la EBITDA. Es decir, cuando Iberdrola compra una empresa en EEUU, por ejemplo, el importe de esa compra no es un gasto y no reduce ni la EBITDA ni el beneficio neto, sino que se refleja en el balance, no en la cuenta de resultados. Las inversiones de Cattenon son fundamentalmente contratan a más gente. Y eso contablemente se refleja como un gasto que reduce la EBITDA y reduce el beneficio neto. Así que al final de 2022 Cattenon tuvo un beneficio neto bastante más bajo de lo que podíamos esperar en el segundo trimestre de 2022. Pero realmente la situación es mejor porque lo que está haciendo es adelantar inversiones, porque cree que así va a crecer más en el futuro. Os he marcado en verde la subida de los gastos. Veis que los gastos de personal crecen en el 30%, el gasto en tecnologías se duplica, etc. Si Cattenon lo hubiera hecho en 2022 las inversiones previstas a principios de 2022, entonces en 2022 habría tenido un beneficio neto más alto, pero habría frenado algo el crecimiento de sus beneficios en los próximos años. Así que creo que esto debemos verlo como algo positivo, porque aunque el beneficio de neto en 2022 ha sido más bajo de lo que estaba previsto, el motivo es que la empresa está creciendo más rápidamente de lo que se esperaba. En el crecimiento de Cattenon los empleados más importantes son los que llaman Revenue Managers. Estos son los empleados que usan la aplicación de Cattenon para hacer la selección de personal, que es el negocio principal de Cattenon. Cuantos más Revenue Managers tenga Cattenon más factura y más beneficios tiene. Lo que ha hecho en 2022 ha sido básicamente contratar a más Revenue Managers de los que estaban previstos a principios de 2022. Esto es lo que ha aumentado los gastos y ha hecho que el beneficio neto crezca poco en 2022. Y esto también es lo que debería aumentar el ritmo de crecimiento a partir de ahora. Una inversión que hay que comentar es la compra del 40% de la empresa francesa Scale You Up. Esta empresa es mucho más pequeña que Cattenon. En 2022 ha tenido unos ingresos de 1,7 millones de euros y tiene 35 empleados. Está especializada en el RPO. Os explico lo que es. La selección de personal tradicional se hace puesto a puesto. Por ejemplo, Danone quiere contratar a un director comercial y lo que hace es contratar a Cattenon para que le busque una persona para ese puesto. El RPO consiste en externalizar de forma total o parcial el Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, Danone contrata a Scale You Up para que en los próximos tres años le haga las funciones del Departamento de Recursos Humanos de Danone en Francia. Generalmente esta externalización es parcial, pero si funciona bien se puede ir ampliando. Por ejemplo, inicialmente Scale You Up se encarga de encontrar todos los puestos de trabajo que necesite Danone en los próximos tres años. Y a eso se le puede añadir que diseñan los planes de formación para todos los empleados de Danone y cualquier otra función que haga el Departamento de Recursos Humanos. Es algo parecido a lo que hacen muchas empresas, externalizando de forma parcial su Departamento de Informática. El RPO es más estable que la selección de personal puesto a puesto, pero tiene un margen de beneficios menor. Me parece interesante combinar las dos cosas. De momento ha pagado 540.000 euros por el 40% de esta empresa francesa, y tiene una opción para comprar el otro 60% en 2024. En 2023 veremos los primeros resultados de esta compra y veremos qué tal está funcionando esta inversión. Y los últimos resultados que ha presentado son los del primer trimestre de 2023. Como veis las ventas siguen creciendo mucho, pero la EBITDA crece menos porque siguen aumentando las inversiones en contratación de más revenue managers, tecnología y demás. Talent Hackers sigue creciendo mucho, y la deuda neta es de menos de 200.900.000 euros. Así que el ratio de deuda neta EBITDA es de 0,2 veces. Esto es una deuda muy baja. Talent Hackers es algo muy importante para Catenon, que si sigue haciéndolo bien puede valer mucho dinero. Por primera vez desde que se creó Catenon va a pagar dividendos por los resultados de 2022. Va a pagar un dividendo de 2,7 céntimos por acción. ¿Cómo se explica que una empresa que quiere crecer mucho pague dividendos en lugar de usar ese dinero para crecer más rápido? La explicación que da Catenon es que las inversiones que hacen contratar una revenue managers le generan caja enseguida, y a partir de ahora va a poder compatibilizar un crecimiento alto con pagar dividendos. Esto lo explican en este gráfico en el que comparan el primer trimestre de 2023 con el cuarto trimestre de 2022. Veis que las ventas crecen el 29%, más o menos el mismo crecimiento que hemos visto en las comparaciones anteriores. Pero la EBITDA crece el 236% porque los revenue managers contratados en 2022 ya están empezando a generar beneficios. ¿Qué beneficio neto puede tener Catenon en 2023? Proyectando el crecimiento que llevaba del beneficio neto hasta el segundo trimestre de 2022, y teniendo en cuenta la EBITDA del primer trimestre de 2023, nos saldría un beneficio neto de unos 2,53 millones de euros. Si en 2023 también adelanta inversiones entonces el beneficio neto será algo inferior a eso por los mismos motivos que en 2022. A día de hoy creo que podemos hacer una estimación de unos 2,5 millones de beneficio neto en 2023 que estaría muy bien. Fijaos en una cosa importante, muy importante, y es que Catenon empieza a tener tamaño. 2,5 millones de euros es muy poco dinero si lo comparamos con los 1.000 millones de euros que ganan las grandes empresas. Pero tened en cuenta que en 2019 y 2020 Catenon aún perdía dinero, así que el salto que ha dado en pocos años es muy importante. En 1,40 euros Catenon capitaliza 26 millones de euros. Así que si en 2023 tiene un beneficio de unos 2,5 millones de euros en 1,40 euros el PER 2023 sería de unas 10 veces. Si Catenon sigue creciendo a estos ritmos del 40% o 50%, entonces un PER de 10 veces es muy barato. Como ya sabéis no podemos saber si Catenon seguirá creciendo a estos ritmos o no. Esto lo iremos viendo a medida que vayan pasando los trimestres. A mí me parece que con estas cifras lo lógico es mantener las acciones de Catenon que tengáis. Porque la evolución está siendo muy buena, y parece que el crecimiento va a continuar en los próximos años. Y si no tenéis acciones de Catenon creo que tiene sentido hacer una pequeña compra de 500 o 1.000 euros a los precios actuales. Ya sabéis que es una empresa diferente a las que comentamos habitualmente para invertir a largo plazo por dividendos. Pero si queréis hacer una inversión diferente para una pequeña parte de vuestro dinero creo que Catenon tiene una buena combinación de precio bajo y crecimiento alto que se ve muy pocas veces en la Bolsa. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al Me Gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya. Hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el form. www.dinvertidembolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.